El presidente de la República, Jimmy Morales, inauguró el XXVII Congreso de la Capicultura en su sede central, junto a los ministros Rubén Morales de la Cartera Económica, Mario Estuardo Méndez, titular de MAGA, y Miguel Medina, presidente de la Asociación Nacional del Café, ANACAFÉ. Medina instó a los capicultores a permanecer unidos ante los desafíos que se tienen en lo económico, social y ambiental. Estamos lanzando la política de sector, que ayudará a ser competitivos en el mercado nacional e internacional. Según los datos del Foro Mundial del Café, en Milán 2015, el consumo de café se incrementará en 50 millones de sacos durante los próximos 15 años, indicó Medina. Esta tarea, que ya está en marcha, se esfuerza cada día, se refuerza cada día gracias al esfuerzo de ustedes los caficultores. Por supuesto, se fortalece con el apoyo del gobierno central y local, y de organismos internacionales y alianzas estratégicas con la industria, que hemos sabido establecer y trabajamos siempre por mejorar. El presidente Jimmy Morales también instó al sector cafetalero a mantener la convicción que el café de Guatemala es el mejor. Será un punto de inflexión importantísimo para que lucubremos el terreno perdido, para que descarguemos nuestras esperanzas, nuestra fe. Y si hicimos algo mal, en algún momento, refiriremos nuestro camino y no lo hagamos. Nuestro apoyo y nuestro compromiso, no solamente acá en Milán, sino nuestro compromiso completo y nuestro compromiso completo. Bajo el lema de Juntos por una Capicultura Sostenible hacia el futuro, económica, ambiental y social, ANACAFÉ ha convocado a los expertos internacionales para exponer sus conocimientos en el área de la política laboral del café, nuevas variedades y experiencias en el campo, procesos naturales y hot days, efectos del cambio climático en la filosofía del café y beneficios húmedos y productividad, también en temas como el manejo integrado de plagas, manejo de sombra, cobertura de suelo, casos de éxito en la diversidad y el valor agregado del cultivo del café. Para Deseate me informó Noé Pérez.